bienvenidos a soce málaga 2024 estamos en odontología 33 con eduardo croque presidente del congreso muchas gracias enhorabuena en primer lugar porque te está siendo un congreso muy muy completo muy redondo la verdad que sí estamos muy contentos sobre todo por cómo ha respondido la gente siendo año de expo dental y bueno vamos a arrancar el año bastante bastante fuerte con la odontología digital a nivel clínico qué ideas crees que se están transmitiendo al profesional que les están sorprendiendo pues yo creo que lo que más puede estar sorprendiendo por lo menos lomba que he escuchado con los compañeros lo que más está sorprendiendo es la utilidad de la del digital en las cirugías en las cirugías reconstructivas está habiendo un par de ponencia de javier mayor y de de fernando cebrián y de curro carroquino y me ha sorprendido cómo utilizan en el digital para hacer más fácil las reconstrucciones óseas las grandes reconstrucciones óseas eso es una de las grandes estamos hablando de mallas subperiósticas muchas casas comerciales que ya están desarrollando productos de mallas subperiósticas que son las que no para grandes cirugías yo creo que por ahí es donde está a mí por lo menos lo que más me ha sorprendido qué tipo de perfil estás detectando que viene al congreso es gente joven que se está incorporando gente que ya está incorporada al digital creo que hay gente que está incorporada al digital hay algunos que creo que quieren subirse al carro que no quieren perder ese carro del digital pero sobre todo veo gente muy joven con un nivel de digital bastante bastante alto bastante bastante alto está acostumbrado ya a usarlo desde la universidad hasta los máster que están los que están cursando los que lo han terminado y creo que que vienen muy fuerte vienen pisando muy fuerte qué obstáculos están superando en el ámbito digital que la gente digamos los está sobrepasando no que los esté sobrepasando creo que tienen el acceso al digital está siendo un poquito un poquito más accesible por parte por parte de las casas comerciales creo que el acceso a esa tecnología no todo el mundo no todas las clínicas se lo pueden permitir pero creo que están apostando bastante bastante por ella sobre todo por los protocolos que están que estamos teniendo que hemos ido desarrollando antes te comprabas algo digital un escáner un intraoral un cvc y un cvc no pero un intraoral no sabías cómo usarlo ahora ya tienes formación tienes sitios donde te pueden enseñar a usarlo y te animan a usarlo y laboratorios que hablan tu idioma hablan digital y que te van a responder a lo de trabajar y eso ayuda para los que habéis sido pioneros en este ámbito de lo digital veis una gran diferencia de cuando vosotros empezasteis al momento actual en cuanto a saber cómo manejar las herramientas yo siempre lo cuento yo fui a un curso de implantes y lo digital me compré dos escáneres lo llevé en una clínica y creo que tuve dos pistapapeles durante nueve meses ya nos remangamos nos pusimos a trabajar muy en serio con ello llevamos ya 10 años y lo que sí me di cuenta es que este mes estamos haciendo la cosa y el mes que viene lo estamos mejorando de otra manera ese protocolo al mes siguiente lo volvemos a cambiar y nos ayuda mucho a inventar vamos a hacer entre comillas sé que nos puedan hacer lo que pedimos un poco oye creo que vamos a desarrollar esto en las casas que hacen caso lo desarrollan esos productos nos hacen que ese que ese que ese trabajo con el digital sea más fácil antes no había materiales los scan body eran casi nulos no había réplicas de implante no estaba muy perdido estamos en el soce pero el ámbito digital cubre toda la odontología pero que tiene de bueno una entidad como soce que aporta al sector hombre el soce es por excelencia la odontología es en la digitalización y esa digitalización en no solo en el ámbito dental ha llegado a todo a ver qué teléfono tenemos cómo nos comunicamos hoy en día entonces el poder usarlo en la odontología y ver que realmente nos es útil porque digo expresábamos dientes hemos tomado impresiones pero que los estamos usando ahora para hacer mallas subperiósticas para ayudarnos a hacer grandes reconstrucciones con láminas parece parece lo más lo más impresionante como valoras por último el papel de la de la industria en este tu congreso guau pues le doy las gracias pero de verdad porque siendo año expo sabemos no es año es que a expo es el mes que viene claro entonces hacer el esfuerzo de estar aquí es para para reconocérselo y para valorarlo porque si la casa comercial es no podríamos hacer estos congresos pues eduardo creo que presidente de soce 2024 málaga tiempo muchas gracias y enhorabuena por el trabajo gracias